Vamos a hacer otra sencilla demostración de lo que es la alimentación inalámbrica. Primero vamos a colocar sobre nuestra mesa la propaganda de Teslec. Como ya sabéis, Teslec es la primera marca mundial que desarrolla este tipo de tecnología. Estas son nuestras balizas, balizas para señalización en carretera, la Wireless Road Lamp. Vamos a utilizarla como punto de partida para ir viendo la facilidad con la que alimentamos con la tecnología inalámbrica. Como veis, da lo mismo, aguanta una altura considerable. Ya haremos más experimentos acerca de esto. Pero ahora vamos a intentar llenar toda la mesa. Aparentemente no hay ningún problema. En que toda la mesa esté completamente llena de bombillas, de lámparas, de balizas. Así que vamos a empezar con una segunda fila. Ya que parece que la tecnología inalámbrica funciona bastante bien, pues después de las primeras 25 vamos a colocar otras 16 más encima. Es una cuestión de geometría, vamos a intentarlo hacer bien para que queden unas sobre otras en la posición correcta. Bueno, solo nos quedan dos más para llegar al segundo grupo de 16 y 25 y 16. Aquí tenemos ya 41 balizas funcionando sin ningún problema. Así que nos vamos a animar y vamos a colocar otras nueve más. Rellenando estos huecos que nos deja la singular geometría. Colocamos la central. Tener cuidado porque la presión de las lámparas puede hacer que todas se desplacen. Bueno, ya tenemos las 41 más 9. Ya tenemos las 50 colocadas. Vamos allá con 4 más. 1, 2, 3 y 4. Pues 54 lámparas. Vaya, vamos a probar con la punta. 55 lámparas. Como se puede ver, la alimentación inalámbrica es algo fantástico. Completa seguridad, cero riesgo, iluminación, nunca mejor dicho al alcance de la mano. L expects. nhá.